por Rusia. Tenemos a Jason J. Smart, él es periodista, es una persona muy inmersa, digamos, en la guerra, tiene un conocimiento amplio de lo que está pasando, aparte desde nacionalidad ucraniana, 674 días de guerra. Jason, te doy la bienvenida. Lamentablemente, todo lo que está sucediendo es un día bastante triste para los ucranianos. ¿Cómo estás? Sí, es cierto. Ayer fue un ataque terrible, lo peor de toda la guerra, y los rusos están haciendo todo lo que pueden para destruir el país de Ucrania, y como ayer están atacando gente, civiles, no están atacando bases militares, no están atacando puntos de infraestructura del país, están atacando casas, están atacando departamentos, hospitales, escuelas. Ayer destruyeron una escuela, también destruyeron un hospital de madres. Hay bastante de todo esto, todos los días, estos crímenes contra los derechos humanos. Entonces, hay mucho pasando allá, y la verdad es que la gente está sufriendo bastante. Y esto es que quiere Rusia, esto es que quiere Vladimir Putin. Él quiere destruir el país de Ucrania, y él está haciéndolo. Claro que sí, lamentablemente, no se sabe cuál va a ser el futuro de este conflicto que ya tiene más de 670 días vigente a partir de la invasión. ¿Cómo crees que será un 2024 en este punto? Yo creo que, honestamente, yo veo que los rusos no están ganando. Es una cosa increíble. Es como Rusia tiene una población cuatro veces más grande que la de Ucrania, que más tiene dos veces más soldados que Ucrania, pero no está ganando. Esto es, dice mucho, las fortalezas de la gente ucrania, y que más, yo creo que en este año, los ucranianos van a tener más oportunidades para retomar bastante la territoria de su país, que está bajo ocupación de los rusos en este momento. Bueno, hablemos de Zelensky, todo el pedido que ha hecho internacionalmente y del apoyo que ha recibido de países como Estados Unidos, como el Reino Unido. ¿En qué situación militar se encuentra ahora Ucrania? Es una cosa increíble. Es que Ucrania está recibiendo un montón de ayuda de todos los países, de Europa, Estados Unidos, Canadá, y países de Latinoamérica también, de Asia, de Corea del Sur, también de Japón, de otros países. Entonces, como Ucrania está recibiendo tanta ayuda, está recibiendo tantas armas, y para su defensa, esto está ayudando bastante. Como los rusos tienen tecnología bien vieja, soviética, que la mayoría de las armas que tienen, tienen más que 40 años, es increíble. La diferencia que la tecnología nueva de los Estados Unidos, en contra de la tecnología de 40 años de la Unión Soviética, es un mundo totalmente distinto. Y por eso, los ucranianos están, como dije, con una población inferior a la población de Rusia, ahora mismo están retornando mucho de su territorio. ¿Cómo está la gente en tu país? Yo sé que es un momento muy difícil. Una guerra tiene que ser un momento, bueno, tiene que partir la historia en dos, ¿no? Me impresiona la fuerza y la resiliencia que han mostrado los ucranianos, no solamente los soldados, sino también la gente. Hemos podido analizar lo que pasa allí. ¿Tú qué has tenido oportunidad de reportar y estar en el lugar de la noticia? ¿Cómo es a la gente? Y sobre todo ahora en invierno, en esas condiciones. La verdad es increíble. La gente tiene bastante optimismo. Están súper tranquilos. Yo diría que son súper tranquilos en esa situación. No importa que casi todas las noches hay alarmes, hay ataques, hay destrucción. Y la verdad es súper peligroso para la mayoría del país. Pero la gente está, no importa que están sufriendo, están en esto, están decididos que van a hacer todo para retomar toda la tierra suya y para expulsar a los rusos que están haciendo esta guerra ilegal en contra de la gente de Ucrania, en contra del país de Ucrania. Entonces yo veo que la gente tiene toda la fuerza y están listos para cumplir esta misión. Bueno, Jason, Jason, Marc, muchísimas gracias por habernos atendido por estos minutos de tu tiempo y también por un buen 2023. Feliz año y muchas gracias. Gracias, Feliz año.